Ok, dale play. Cuando llegaste a mis ojos, cuando te amé sin tocarte, cuando no pude palabras, cuando quise tener alas. I R&C Mírame de frente y dime, que dice que me duele tanto, no desmayes, R&C Mira al cielo y te imaginas, que la alegría, que ilumina el día, se ha congelado, porque no te tengo. Ey bebé, recuerdas esto. Espero, que todo lo que diga pueda ser utilizado en mi defensa, que Dios esté conmigo en tu conciencia, y puedas perdonar. Yo no quise besarte de repente. Hoy perdí de mi vida la parte más linda, esa que fue llevarte en mi vida, esa que me duele perder. Tu amor es un milagro que recorre mis sentidos, bendice mis mañanas y me alumbra los caminos. Tú siembras de alegría los arados de mi alma, cada vez que sonríes o me dices que me amas. Mi amor es la alcancía donde ahorras tus besitos, mi alma lleva el nombre tuyo en cada pedacito. Me haces perder la cuenta de la suma de mi suerte, contando a mis amigos el milagro de tenerte. Máyalo. Jure quererte por siempre. A-R-C-C. Hasta el fin de nuestros días. Y más allá de la muerte, sé que te voy a querer. A-R-C-C. Ya no sufras, Dios dará la razón. De amor sé que no me voy a morir, pero puede ser de la soledad, sin palabras nada ya que decir, mudo quedé cuando te vi partir. Me confunde más el triste final, ese enlace que nos causó ese mal, de qué forma yo te puedo explicar, que sin ti yo no puedo ser feliz, ay feliz. Por eso vivo afligido, de muerte yo estoy herido, ya mi cuerpo no resiste, sin tu amor yo estoy perdido. Por eso vivo afligido, de muerte yo estoy herido, ya mi cuerpo no resiste, sin tu amor yo estoy perdido. La isla de Margarita tiene talento, y ese talento es A-R-C-C. Y quien controla todo este poder, los hermanos que no juegan, DJ Eddy, a dúo con su compinche, DJ Ode Ángel Hernández. Aún recuerdo cuando tú, cuando locamente tú, me esperabas con un beso, aunque vuelvas pronto tú, no es lo mismo si no estás, solo a ti te quiero, por ti mi amor, por ti es que vivo yo, y hasta que quiera, por ti viviré. Sabes que tengo un solo corazón, mi amor te quiero, y siempre te amaré, cuando vuelvas, yo te voy a regalar mil besos, una lluvia de ternura tengo, con la que tú te bañarás, y cuando escampe, y se vaya aproximando el frío, yo seré tu sol, seré tu abrigo, mi respiro tú serás. Tu amor es un milagro, que recorre mis sentidos, bendice mis mañanas, y me alumbra los caminos, tú siembras mi alegría, los arados de mi alma, cada vez que sonríes, o me dices que me amas, mi amor es la cancilla, donde ahorras tus besitos, mi alma lleva el nombre tuyo, en cada pedacito, me haces perder la cuenta, de la suma de mi suerte, contando a mis amigos, el milagro de tenerte. Te esperé como el cielo a la luna, como el campo esperaba la lluvia, te amaré como Dios a sus hijos, tú llegaste a alumbrar mi destino, te amaré hasta que cierre mis ojos, cuando el cielo reclame mi vida, solo puedo decir que te adoro, que me matas con una sonrisa, es que yo pienso, que tu amor es un milagro, que me hace vivir a prisa, atraparte mariposas, y pintar flores al cielo, por justificar tu risa. Te esperé como el cielo a la luna, como el campo esperaba la lluvia, te amaré como Dios a sus hijos, tú llegaste a alumbrar mi destino, te amaré hasta que cierre mis ojos, cuando el cielo reclame mi vida, solo puedo decir que te adoro, que me matas con una sonrisa, hagan reverencia, porque ya está aquí, A.R. Music, ya, que no juega carrito, Ahora que te he perdido, que tarde me vengo a dar cuenta, que te quiero, ay Dios mío que castigo, si tus besos, veo que ya no son míos, tú te vas, con razón y motivos, si bien mal, me porté yo contigo, que dolor, que martirio, otro amor, en tu nido, que dolor, que martirio, otro amor, en tu nido, como te extraño, corazón, y tú en otros brazos, cuando estás a su lado, no se cansan mis manos, de ir y venir, anhelando, tu amor, te extraño tanto, que tú no te imaginas, cuánto, te extraño tanto, que tú no te imaginas, cuánto, te extraño amor, te extraño, te extraño tanto, que tú no te imaginas, te extraño, que tú no te imaginas, cuánto, te extraño amor, te extraño, te extraño, está mezclando, está mezclando, está mezclando, en versión, vallenatos románticos, DJ, Eddie, el feo, de las chicas lindas, a tu, con su convinche, DJ, Oriángel Hernández, el otro nivel en mezcla, estás claro, que suena, un grito, AR Music, está bien mi amor, no te molesto más, si se acabó, que importa, más no te voy a rogar, eso es lo que yo, siempre te digo, cada vez que terminas conmigo, me vuelvo pura bulla, y en vez de olvidar, te amo, que hago para alzar el vuelo, para aceptar que terminamos, AR Music, anduviera lejos, si yo fuera un amo, de paz, que culpa tengo yo que sea, tu pájaro, y tú seas mi amor, quiero salir volando, huir de ti, no tengo alas, quiero salir volando, y tú me amanzas en tus alas, quiero salir volando, pobre pájaro, sin alas, tengo que buscar, tengo que buscar, tengo que buscar, tengo que buscar, otra ilusión, quiero volar, quiero escapar, quiero salir volando, huir de ti, no tengo alas, quiero salir volando, y tú me amanzas en tus alas, quiero salir volando, pobre pájaro, sin alas, no mames, bueno, nosotros, amigo, mando de luque, por los buenos tiempos, no tenemos que ver, con nada de nadie, pero todos, tienen que ver, con nosotros, AR Music, para Leijana, Isabela Corrales, y María Silvana Lungo, DJ, Eddie, DJ, Oriangel Hernández, ya que te vas de mí, tú sabrás la razón, y no pude evitarlo, yo quise y tú decidiste, dejarme y buscar otro rumbo, hiriendo mi corazón, se quedarán en ti, las huellas de mi amor, la angustia de tenerte, perderte de poder amarte, y olvidarte porque lo has querido, fue tu propia decisión, sé que vendrán muchas dificultades, sé que me espera un oscuro camino, sé que va a ser difícil conformarme, será una aventura, muy dura para mí, yo sé que nunca voy a conformarme, tú me arrancaste el alma, por dejarme, y llegarán a mí oportunidades, de pronto muy grandes, pero no sabrán a ti, no será lo mismo, yo te veo tan grande, tan incomparable, difícil de igualar, no será lo mismo, yo te veo tan grande, tan incomparable, difícil de igualar, porque no estás conmigo, todo a todo, me sabe a nada, porque no te tengo, todo a todo, me sabe a nada, aquí está, DJ Jorge Ángel Hernández, y DJ Eddie, el feo, de las chicas lindas, voy a contar una historia, que me conmovió, ARMC, de una joven inocente, que se enamoró, la diferencia, y se entregó por completo, nunca imaginó, que con el pasar del tiempo, tendría un dolor, él la engañó, le juró amor, y al descubrir, que ya en su ser, se gestaba el fruto, de aquel cariño, no le importó, y se alejó, con esto, pues, diciendo, que, ese hijo, ya no podía tenerlo, llorando, tristemente, decía, Dios no puede ser, que el padre, del hijo, que en mi llevo, hoy pretenda, que, que renuncie, a darle la vida, y desista de él, llorando, aquella joven, le dijo, tiene que nacer, inocente es, no tiene maldad, fruto del amor, del que yo le di, inocente es, no tiene maldad, fruto del amor, del que yo le di, ARMC, a veces, pensamos, decidamos, todo, a ese ser, que quieres, él, seguramente, le corresponde, igual, yo quiero, decir, lo que a mí, me ha pasado, entregué, mi vida, al ser, que creía, apreciaba, ese amor, a esa mujer, que le entregaba, sin medidas, mi amor, y ella, me pagaba, con mentiras, sabiendo, que yo la amaba, sin pensar, y no quiero, más, nunca verte, en mi vida, solo Dios sabe lo mucho, que te quería, pero tú misma, acabaste, ese amor, y no vuelvas, a mirarme, nunca más, porque tu alma, llevas, mucha maldad, y no vuelvas, a mirarme, nunca más, porque tu alma, llevas, mucha maldad, porque ya yo, no te creo, no te creo, no te creerás, y todo ese amor, inmenso, que te daba, no te olvidás, y no vuelvas, a mirarme, nunca más, porque tu alma, llevas, mucha maldad, y no vuelvas, a mirarme, nunca más, porque tu alma, llevas, mucha maldad, producciones, la mente maestra, producciones, Gustavo Music, producciones, Richard Coa, Richard Coa, producciones, Star Music, nada tengo, porque te perdí, no hay razón, para vivir así, siempre yo, quise tenerte, conté con tan mala suerte, que te encuentras, tan lejos, de mí, en silencio, me acompaña, un corazón, de pulsadas, ya no da, por el dolor, yo lo entiendo, soy consciente, que esta tristeza, que siente, por el hecho, de perder, una ilusión, un amor, de amor, sé que no me voy, a morir, pero puede ser, de la soledad, sin palabras, nada, haya que decir, mudo que de cuando, te vi partir, me confunde, más el triste final, ese enlace, que nos causa, ese mal, de qué forma, yo te puedo explicar, que sin ti, yo no puedo ser feliz, ay, feliz, por eso vivo, afligido, de muerte, yo estoy herido, ya mi cuerpo, no resiste, sin tu amor, ya estoy perdido, por eso vivo, afligido, de muerte, yo estoy herido, ya mi cuerpo, no resiste, sin tu amor, yo estoy perdido, solamente, porque ya no está, ese amor, de ayer, que me enamoro, luego, se marchó, por eso vivo, afligido, de muerte, yo estoy herido, ya mi cuerpo, no resiste, sin tu amor, yo estoy perdido, por eso vivo, cumplido, de muerte, yo estoy herido, ya mi cuerpo, no resiste, sin tu amor, yo estoy perdido, AR Music, hoy, que te vas, no tengo que decir, aunque yo te quiera retener, ya no hay nada, que yo haga por ti, AR Music, la diferencia, sé, que el destino, es igualito a ti, porque cuando te enseñaba a amar, sin pensarlo, te marchaste a mi, y aunque puse de mi parte, para amarte, no te importa, que yo muera, de recuerdos, muy difícil, para mi, el acostumbrarme, olvidarme, de tus besos, yo no puedo, imposible, pero ya llegó el momento, no puedo seguir luchando, contra el bien, da tristeza, que te vayas, sin amarme, da vergüenza, decir que fue un pasatiempo, de tu amor, hay tristeza en mi, solo en mi, solo en mi, y es por ti, recuerdo de ti, triste recuerdo, de un dolor, y es por ti, recuerdo de ti, triste recuerdo, y un dolor, y es por ti, y es por ti, aquellos tristes recuerdos, que dejaste al partir, hoy me tienen confundido, que no me he dejado vivir, hay tristeza en mi, solo en mi, solo en mi, y es por ti, recuerdo de ti, triste recuerdo, y un dolor, y es por ti, y es por ti, hasta el fin del mundo, Memes Mix, tu página mintequera, Memes Mix, tu página mintequera, A, A, R, Music, A, M, 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 después de amar, hay tristeza, en mi alma, después de tantas promesas, perdidas, hoy te alejas, te vas de mi vida, que ironía, siente mi alma, al despertar, Siento algo muy dentro, y me trastornar, no puedo creer, que esto suceda, como puedes ser capaz, de hacerme tanto daño, así, tú, te vas de mi vida, y yo, te sigo amando, tú, te vas de mi vida, y yo, te sigo amando, y es que me siento morir, al ver que quiero hablarte, y me ignoras, decime que ha pasado contigo, yo lo sabré entender, solo te pido un favor, que seas muy sincera conmigo, quiero saber, si ya existe alguien, que ocupa mi lugar, y sigue así, dañándome la vida, causándome una herida, mientras que yo, no te puedo olvidar, y sigue así, dañándome la vida, causándome una herida, mientras que yo, no te puedo olvidar. Oh, oh, oh Isolación y el olvido me acompañan Van de mi mano mostrando lo oscuro No ven mis ojos, su luz te ha llevado Hoy camino por inercia nada más Sé que pasa el tiempo y nada cambia Aunque de mi vida nada queda ya Mantendré en mí la esperanza De acabar mi sufrimiento Hoy solo quisiera odiarte y más Te llevo dentro Hoy solo quisiera odiarte y más Te llevo dentro Como quisiera saber Lo que se siente estar en tu cuerpo Conocer lo lindo de tu alma Si es que puede existir Me queda algo por decir Oh, más bien algo que preguntarte ¿Dónde aprendiste a fingirme tanto? Fui tonto y te creí Y sigue así Dañándome la vida Causándome una herida Mientras que yo No te puedo olvidar Y sigue así Dañándome la vida Causándome una herida Mientras que yo No te puedo olvidar Y sigue así Dañándome la vida Causándome una herida Mientras que yo No te puedo olvidar Y sigue así Dañándome la vida Causándome la vida Causándome una herida Mientras que yo No te puedo olvidar Y sigue así